A ver si me estás escuchando, a ver si me estás escuchando, no, sólo probando, probando por este medio para no escribir tanto como estamos. I close my eyes, only for a moment, and the moment's gone, all my dreams pass before my eyes of curiosity, dust in the wind, all they are is dust in the wind. Same old song, just a drop of water in and in the sea, all we do, crumbles to the ground though we refuse to see, dust in the wind, all we are is dust in the wind. And the wind, all we are is dust in the wind. Now, don't hang on. Nothing lasts forever but the earth and sky, it slips away. And all your money won't another minute by dust in the wind. All we are is dust in the wind. All we are is dust in the wind. Dust in the wind. Everything is dust in the wind. And all we are is dust in the wind. Dr. AC FELIC Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tú eres la tristeza y de mis ojos lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta de tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándolo. Amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por tu ausencia. Desde ese día hasta hoy soy feliz. Aunque tengo tranquila mi conciencia. Sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo. El más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándolo. Amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos.